Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta Volvemos de nuevo con Pokémon Ballway 2 Nudlog chicos, gracias por el apoyo al vídeo de ayer Gracias a Yolito Arnaez, a Yasami, a Sante Joker, a Silar Y a Ronnie Oro, gracias por vuestros comentarios Ayer al final Pues murió Olshus Cosa que me dio bastante rabia Pero Ruishu fue salvador, literalmente O sea, si no llega a ser por Ruishu, y por Ramonchu lógicamente Pero si no llega a ser por Ruishu es inviable Es inviable Como aguantó a un PS No sé, no sé, no sé cómo lo hizo Pero lo hizo, lástima lo de Olshus tío Porque era un Pokémon muy tocho Era un Pokémon muy tocho, un poquito de papel por las defensas Pero un ataque físico y una velocidad de laverno Que podría, pues eso Podría reventar a cualquiera Más la garra afilada con los críticos, con la garra umbría Si hubiera aprendido en vez de putapiel Hubiéramos enseñado, por ejemplo, Tajo umbrío Este Olshus se, vamos, se one shotea A prácticamente cualquiera Pero no pudo ser, no pudo ser Así que ahora lo que tenemos que hacer es volver Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No, no puedo hacer nada Teníamos que volver hacia el lado izquierdo, ¿no? Entiendo que me curan, ¿me tengo que curar? No tengo ni idea ¿Me voy a curar por si acaso? Yo me voy a ir a curar por si acaso, ¿eh? No va a ser cosa que haya combate ahora O lo que sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un minuto llevo de capítulo y ya le he cagado Un minuto llevo de capítulo y ya le he cagado A ver, los dos primeros que tenía puestos Creo que estaban curados, ¿no? No sé ni quién estaba el primero A ver, tiene un Pokémon Tampoco Scythor Tenemos a Hundum Tenemos a Hundum, ¿verdad? Oh yeah, nada, nada Lo pasamos rápido Ya está, ya está, fácil Fácil, es por cuatro Es por cuatro Lanza llamas, hasta luego Hasta luego, venga Menos mal Menos mal ¿Te imaginas que llega a tener tres o cuatro Pokémon y me la lía? Qué cagada, tú No sé si me tengo que ir a curar o no Pero por si acaso, yo qué sé Es que no sé lo que va a pasar Entonces no me la voy a jugar aquí en este maldito hack del demonio, la verdad Vale Hola, buenas tardes ¿Me curas usted? Gracias Eh, hay que recordar que Olsus y Mateo están muertos, ¿vale? Estos dos no se pueden utilizar O sea, vamos con cuatro Como hay un combate importante ahora La tengo preparada aquí, ¿eh? La tengo preparada aquí Eh, vale ¿Cómo era el camino? Creo que era por aquí No me lo puedo creer, tío Que sea tan retrasado No me lo puedo creer que sea tan retrasado De verdad, por favor Vamos a pasarlo rápido Vamos a pasarlo rápido Un poquito de turbo Cadabra Vale, lo debería de reventar Aunque voy por lo especial Pero bueno Pulso sombrío Choco más rápido Es que cadabra Qué raro, ¿no? Vale, fácil y sencillo Cadabra es una mierda Cadabra sí que es de papel Eh, vale Por aquí Y por aquí, ¿no? Sí, ya está Vale, vale, vale Digo, a ver si ahora el camino va a ser otra cosa Y me estoy rayando Y la lío parda Vale, por favor No hagas el retrasado más veces, ¿eh? No es necesario ¿Me dejas pasar? No me dejas pasar ¿Qué? ¿Has logrado batir a cromo? No puede ser Me estaba haciendo el duro Pero realmente no tengo Pokémon Venga, hasta luego En parado Vale, por aquí Eh, hoy se acaba ya esto, ¿no? Este evento Yo quiero que se acabe ya este evento Por favor, lo pido No me jodas que hay otro combate Este es Menek No, este es Gechis Ese maldito acromo Es Gechis Es Gechis Ese mentecato Tan solo tiene en mente Sus experimentos e investigaciones A pesar de que le puse al mando Del equipo Plasma En vez de centrarse En la importantísima tarea De controlar toda teselia Prefiere saciar su interés Como científico No sé si serás consciente De ello Pero puede considerarte Puedes considerarte con suerte Al fin y al cabo No todos los días Alguien tiene el honor De presenciar un discurso Del gran Gechis No me lo creo Y se me ha puesto dolor De muela ahora mismo Gracias a la ciencia Y a las maravillosas técnicas Desarrolladas por el equipo Plasma Hemos conseguido extraer El poder innato y latente De Kyurem De esta manera Podremos cubrir toda teselia Bajo una querida capa de hielo Las personas y los Pokémon aterrados No tendrán más remedio Que aceptar el dominio de teselia A manos del equipo Plasma No A manos de Gechis No me jodas Que hay combate Contra Gechis ahora Kyurem no es más Que una carcasa vacía De los restos del Pokémon legendario El cual se extendió Y creó tanto a Zekrom Como a Reshiram Mi sueño es controlar Todas teselia Que tengo 4 Pokémon Así es Para mi Kyurem Es tan solo una herramienta Con la cual Conseguiré dominar toda teselia Gran Gechis Ya hemos preparado a Kyurem Al fin Ha llegado la hora De doblegar toda teselia Que se reina ante mí A mi favor de encargarte De esta basura No es contra Gechis Que por una parte bien Pero es contra el del tío sombrío ¡Ojo! Espera Tú formas parte del tío sombrío ¿No? ¿Sabes algo acerca de un porlon Que robó el equipo Plasma En Ciudad en Gobe? ¿Acaso te refieres A este? ¡Lippard! Lo tienen evolucionado Robé este Pokémon En Ciudad en Gobe Hace unos 5 años Así que probablemente Sea el que buscas Sin embargo Ahora tan solo me obedece a mí Jeje Qué terrible estilo El de los Pokémon Que se encuentran A merced del capricho De una Pokémon Y sus entrenadores ¿Pero qué? ¿Estás loco? ¡Ese Pokémon no es tuyo! Vaya, vaya En el fondo me dan pena Los Pokémon Se encuentra bajo el llego De una Pokémon Y de sus entrenadores Si el Plasma de esto De Gechis hubiera llegado A buen puerto hace dos años Muchísimos Pokémon Serían libres ahora Ahora mismo ¿Lo comprendes? Este Lippard Que era un purloin Cuando lo conociste Quizá hubiera regresado A su casa Por cierto Eh, tú No te permitiré Que molestes al Grand Gechis Hostia Que sí que tengo que combatir Digo Ha llegado Natch Igual ¿Sabes? Combate Hostia Tengo cuatro Pokémon Cuatro contra cuatro B-Sharp Bien, bien, bien Si destroa cero Perfecto Perfecto, perfecto Puede tener algo De tipo lucha Puede tener algo De tipo lucha Pero seríamos O deberíamos De ser más rápidos Es físico Se acaba de subir El ataque por dos Tiene Globo Helio Se acaba de subir El ataque por dos Tenemos que matarlo de una Lanza Llamas Cuidado Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Buah, si no me reventaba Me reventaba 100% Me reventaba 100% Chaval Vaya tela Vale, menos mal Siguiente Absol Tipo siniestro Lucha tenía Olsus Absol si no me equivoco Es físico Si saca Si saca Absol Contra Ramocho Es porque puede tener algo Tengo que sacar a Crespo Aquí, creo Claro, que puede tener Absol Absol es tipo siniestro puro Pero es el típico Pokémon Que suele tener Pokémon De diferentes O sea, ataques De diferentes tipos ¿Sabes? En plan Tienes un ataque de tipo siniestro Pero luego Un ataque de tal Un ataque de tal cual O sea, cualquier cosa Random, ¿sabes? Vamos con Protect A ver qué hace Cuidado a este Absol Como meta, danza, espada O algo Psicocorte Hostia Hostia Vale, va a hacer Psicocorte Vamos con Ramonchu A ver qué hace ahora Si hace Psicocorte Bien, eh Intimidamos Le bajamos el ataque Que es físico Psicocorte no afecta Perfecto Eh, me la tengo que jugar aquí, eh Es mejor Lanzallamas O Pulso Ambrio Es mejor Lanzallamas Pero Pulso Ambrio Puede hacer retroceder, ¿verdad? Vamos a verlo un momento A ver cuál me compensa más Lanzallamas es 95-100 Con Stab Y Pulso Ambrio es 80-100 Aunque pueda hacer retroceder Pero me renta más Meter Lanzallamas ¿Puede tener algo de tipo lucha? Puede tenerlo Lemo baja el ataque Algo es algo Lanzallamas No creo que lo mate de un golpe Ni de coña Pero por lo menos Más de la mitad de la vida, ¿verdad? Más de la mitad de la vida Vale Megacuerno lo falla A ver, sí que es cierto que era neutro Megacuerno Es tipo bicho Pero yo soy tipo fuego Entonces, aunque tipo siniestro tal Sabes, ya me entiendes No, ya está, perfecto Increíble Ramonchu Increíble Ramonchu La que está preparando, eh La que está preparando este tío Crobat 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 Mosque sería lo suyo Mosque sería lo suyo Con Psíquico Pero Crobat puede tener Triturar Tajo aéreo O sea, tajo umbrío Algo rollo siniestro Yo creo que Ruishu es más Más safe Aunque Va por lo físico Crobat Y no pega precisamente flojo Yo creo que Ruishu de un fuerza Lo tiene que reventar En cuanto a defensas O sea, si comparas su defensa con mi ataque Lo parto por la mitad Fuerza Y ya estaría Ida y vuelta Hostia Ahora lo que me quita No me quita poco, eh No me quita poco ¿Qué sacas? Scythor Vale Me la pela bastante, la verdad Me la pela bastante De hecho, te diría Que igual me quedo, eh Igual me merece la pena quedarme ¿Tengo protect? No, se la he quitado, ¿no? Digo, igual le meto el terremoto Y ya está, eh No, pero vamos a jugar más safe, eh No Ramonchu Intimidamos Le bajamos el ataque Espero que no tenga competitivo Persecución Hostia Menuda hostia me va a llevar Ay, ay, ay Madre mía Qué hostia me ha llevado Ay, qué hostia me ha llevado Vale, lo intimidamos Tiene competitivo También Sería una putada, la verdad Esto, eh Pero deberíamos de votar Lo somos más rápidos No tiene competitivo Vale, pues ya está Lanzame más y fuera Hostia Puño bala Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Puño bala es ataque de prioridad De tipo cero Que me quito la mierda Lanzame a ser por cuatro Lo mata 100% Ahí está ¿Va a subir Ramonchu al 65? Creo que no, ¿no? No, se queda puntito Y Crobat Con Crobat volvemos a meter a Sí, meto a Ruizu Ruizu se lo puede reventar Tranquilamente O sea Un fuerza Yo creo que lo tiene que matar Si no lo mata con fuerza Me rayo La verdad Me voy a rayar bastante Si no matamos un Crobat Con un Snorlax Con fuerza Estando a un nivel más y todo No puede ser, eh Hipnosis Y que no falla en ninguna hipnosis Y que no falla en ninguna hipnosis De verdad ¿Qué vas a hacerme? Bueno, yo me curo Mientras un poquito Fuerza Veneno X A ver lo que me quita Tiene esta Hostia A ver, aguanto otro Vamos a intentarlo Fuerza Veneno X Vamos, Ruizu Despiértate, despiértate, despiértate Es el momento Es el momento Es el momento Se despierta Es que es un dios Es un dios Lo mata, lo mata No lo mata ni de coña No lo mata ni de coña Tenía que retirar el bostezo Pero claro, prefería intentar matarlo Hostia Vale, a ver ¿Qué velocidad puede tener Crobat En comparación con Mosque? Claro Me va a hacer veneno X La lógica me dice Saca Crespo Y tanqueate el golpe Vamos a verlo Como haga algo de tipo volador Me voy a cagar en todo Como me meta un tajo aéreo o algo así Vamos a ver Hipnosis Vale, falla el ataque ¿Me la juego a aguantar un golpe y lo duermo? Yo creo que Crespo puede aguantar perfectamente un golpe Perfectamente Pues que claro Si no lo aguanta ¿Qué? Protect A ver qué hace Hipnosis Va a intentar tirarme la hipnosis Espora Hipnosis Lo falla Perfecto Espora no falla nunca Ahí está Perfecto chaval Perfecto Menos mal Ya era hora que fallara la hipnosis algún día Ya era hora Vale Golpe cuerpo Y ya estaría Deberíamos de matarlo No hace falta ni cambiar No voy ni a cambiar De hecho No voy ni a cambiar Golpe cuerpo Igual debería haber cambiado La verdad Pero bueno Ya que estamos Tiramos Hola En serio En serio tío En serio De verdad Que pereza tío Si está el combate ganado Lleva el combate ganado Desde antes de ayer Por favor ¿Para qué alargar esto? Tengo que cambiar aquí Tengo que cambiar Vamos a intimidarlo Con Ramonchu Vamos a cambiar Porque no sé Que me va a hacer Me va a hacer algo tipo volador Cuidado con la defensa física De Ramonchu Que no es muy buena Lo intimidamos Por lo menos Le bajamos el ataque Acróbata Con gema voladora Hasta luego Ramonchu Hasta luego Ramonchu Tío Hasta luego Ramonchu Hasta luego Ramonchu 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 No aguanta mierda Oye de verdad Lo de la hipnosis Que es tío 55% de precisión Y me falla Dos de cada dos Es que no tiene sentido Me la tengo que jugar Con Mosque Me la tengo que jugar No sé si era más rápido Pero es que Ruiz Uno puede Y el otro está dormido Es que es increíble De verdad ¿Cómo puede pegar tan flojo También? Es que el golpe cuerpo Es una mierda En este Psíquico muere Menos mal Ha fallado Tío Ha muerto Ramonchu Lo he matado Lo he matado La gema voladora La gema voladora Es que es increíble Hasta un random Del tío sombrío Tres Pokémon menos Voy con tres Pokémon Como vaya contra Contra Getchy No puedo hacer nada O sea literalmente Me matan O sea Whipeo aquí como un campeón Pero a lo bestia ¿Aún sigues en pie? Me puedo mover Lo siento Pero ahora mismo No puedo pensar en conclaridad ¿Qué debería hacer? Por fin he encontrado El Pokémon de mi hermana Pero tiene cara De pocos amigos ¿Qué ocurre? ¿Acaso crees Que puedes vencernos A los tres juntos? No La verdad es que me quiero ir No Puedo ir a curar Lo bueno es que me deja ir A curar todo el rato Lo malo es que tengo Tres Pokémon igualmente No sé de qué me sirve Irme a curar La verdad Oye ¿Qué es esto? De verdad Gema voladora Hipnosis Es que Llego yo a tener hipnosis Y no le doy ni media Ni media hipnosis Le doy Y me han matado Ramonchu Me han matado Ramonchu Esto está siendo Disparate Esto está siendo una locura Debería ir Es que No hay ningún PC por aquí Para poder cambiar de Pokémon Es que es increíble Es increíble Vamos con Mosque Pero no me fío yo Nada de esto No No ve con Mosque Ve con Ve con Ruizu Ve con Ruizu Terremoto Golpecuerpo Bostezo Lo que sea Más potente Más seguridad Me da Vale Ahora hay que activar No Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Activamos este Y ahora Activamos este Tres Pokémon Como vaya contra Gechis Estoy en la mierda Absoluta Y no hay PCs por aquí No sé Qué hacer ahora La verdad No me queda muy claro Tengo que ir para abajo Si pretendéis pasar por aquí Tendrá que ser por encima De nuestros cadáveres ¿Y qué hago? Desde el momento En el que el Gran Gechis Nos salvó la vida Juramos el bien Hasta el fin de los días No me jodas ¿Era obligatorio este combate ¿Acabo de hacer un combate Por la carísima? No te creerías Ah Combate rotatorio Disharp Ninjask Y Venomoth Interesante Bisharp tiene Globo Helio No le puedo hacer el terremoto Vamos a tirar De postezo Vale Cambia Ninjask No le puedo atacar creo ¿No? Sustiduto Esto está siendo un cachondeo Apoteósico De verdad Terremoto Tijera X ¿Cómo pega ninjas? Ah Que no le acepta Seré retrasado Qué imbécil soy Dío Qué imbécil soy No he caído No he caído No he caído No he pensado Literalmente no he pensado Fuerza Vale Menos modos lo reviento Doble equipo A que fallo A que con un doble equipo Fallo el fuerza Con 100% de precisión A que lo fallo Menos malo Vale Debería de morir ¿Es volador bicho? O bicho veneno Es que no lo sé Es bicho veneno creo ¿Verdad? Sí Ah Qué lástima tío Qué lástimo Qué lástimo Fuerza Vale Debería haber hecho terremoto Pero no Tenía globo helio Golpe bajo No debe de Por ejemplo Por ejemplo Vale Ya le hemos quitado el globo helio Pero tengo que cambiar Tengo que Tengo que rotar Tengo que hacer rotación Tengo que hacer rotación 100% Eh ¿Rotamos a Crespo? No Este es Starmy Vale Pues igual Starmy me renta también Buah pero este es siniestro No 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 me resta No me renta 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 Eh ¿Qué hago tío? Si es que tengo 3 Pokémon de mierda O sea no de mierda Pero no Son support Es que son support Mosque y Crespo son support Si me tiro el triple De tirar una Spora ¿Qué? Es que si se cambia el sustituto Pierdo turno Espora Pierdo turno limpio Es que es increíble Es increíble Una cosa Es una cosa esto Es una cosa esto Increíble De verdad Mira lo que me quita Mira lo que me quita Tú Qué barbaridad Qué barbaridad Lo que me ha quitado El cabezanís Pero tú Qué barbaridad Qué barbaridad Eh Protección Vamos a curarnos un poco Qué vas a hacer A ver qué hace Venomoth Que tiene Zumbido Vale Yo me curo un poco Vamos a tirar ahora Si la Spora No te creo tío En serio Sabe todo el rato Lo que voy a hacer ¿Qué es esto? Sabe todo el rato Lo que voy a hacer La IA ¿Cómo lo hacen? Es increíble Es increíble Es una fumada Esto brutal Es una fumada brutal Eh Protect otra vez Para curarme Vuelve a cambiar a Venomoth Vale Vamos a hacer la Predic Me va a hacer Me va Me va a volver a hacer lo mismo ¿No? Me va a hacer la Predic Entiendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh Cambiamos a A este Que meta Que meta Surf Que meta Surf Bueno Menos mal que no me ha cambiado a Bishar Solo faltaba Vale Eh Tijera X No DVD Hostia Si soy psíquico Soy psíquico Soy psíquico Soy psíquico Tío Soy psíquico Madre mía Nah Es imposible ganar esto Es literalmente imposible ganar esto Es literalmente imposible Hemos matado al sustituto Que por lo menos algo es algo Pero es imposible Literalmente que yo gane esto Ahora mismo Sin pociones Y con tres Pokémon Es imposible Es imposible No tiene sentido Que hagas todos estos combates de golpe Tío No se puede Es imposible tío Es imposible Eh Nada Vamos a cambiar a este tío Y haga síntesis Por ejemplo Yo que sé Yo que sé Tijera X Tengo que aguantarlo ¿No? Lo aguanto ¿verdad? Gracias Síntesis Vaya tela Vaya tela Que combate chaval Lo bueno es que Bishar Ya no tiene Ya no tiene esto El El Globo Helio Entonces le podemos meter un terremoto En un momento dado Ahora Falta que lleguemos a ese momento dado ¿Le tiro la espora? ¿O me va a tirar sustitución y me va a predecir? Es que claro Seguramente me predezcan ¿No? No sé qué hacer aquí Me voy a jugar a espora Vale Bien Bien No me mata No me mata No me mata No me mata Espora Vale Dormido 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 Yo me voy a curar ahora De hecho Me voy a curar No me voy a tirar una protect Porque él debería derrotar Yo me tiro la protect Él rota Perfecto Me tiro la protect Es que los rotatorios encima Son combates tío Que son muy random Vale Va a tirarme golpe bajo Es la segunda o la tercera vez que lo tira O sea que no tiene otra cosa Me parece raro ¿no? Voy a dormirle a todos Pero ¿por qué tira? Pero ¿por qué saca ninjas? Es que no tiene sentido ¿Cómo sabe lo que voy a hacer? Es alucinante esto tío Es alucinante Síntesis Golpe bajo No cabeza hierro Qué cabrón Qué cabrón Cuidado eh Cuidado que me hace retroceder Cuidado Menos mal ¿Cómo sabe que voy a hacer espora tío? También es que no tengo otra cosa que hacer ya Es que no tengo más Pokémon Es que no me queda otra cosa La verdad La verdad es que no me queda otra cosa Vale ¿Qué hago? Golpe cuerpo Tenía que ir a la espora Es ahora el momento Somnífero Increíble Increíble No puedo eh No puedo No puedo No puedo No puedo Voy a apurar este turno Vale Que me voy a curar un poco con restos Y que puedo aguantar creo que un golpe de Venomoth bien Para curar Eh Solo tengo agua fresca y pociones O sea es una locura Es una locura Es una locura Tengo que curar a Ruizu Hay que curar a Ruizu como sea tío Encima Ruizu que tiene 200.000 PS Pues no puedo curarlo Pues no tengo pociones Es increíble Mira lo que le curo Una mierda Pero algo menos es nada Niña así de dormido Vale Perfecto 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 Me voy a tirar Otra Me voy a tirar Bueno no Claro solo tengo potis La voy a tirar Son unos pocos PS Que creo que son 10 No 15 o 20 No sé Poti Una poción Voy a gastar una poción En Ruizu Yo estoy aluciflipando Eh Ya está Igual tengo que usar Uno de los otros Chicos Es que no No tiene sentido Que no me dejen Meter a otro Pokémon ¿Sabes? O sea no tiene sentido Tijera X Lo aguanto bien ¿no? Lo aguanto bien Lo aguanto muy bien Lo aguanto como un campeón Lo aguanto como un campeón Espora No me saques a Ninjax No me saques a Ninjax Bueno no me voy a despertar ahora O sea que me Me despierto yo antes que Ninjax Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Espora va a cambiar ¿no? Vale Espora A ver lo que hace Cabeza hierro No me mates No me hagas crítico No me hagas retroceder Y duérmete Duérmete niño Duérmete ya Que viene Among Us Y te dormirá Espectacular lo de Crespo Que asco de Pokémon Chaval Que ascazo de Pokémon Más grande Es una locura Es una locura Vamos a ir a la síntesis Se queda eh Se queda con B-Sharp Vale Me curo con síntesis Perfecto Y me curo entero Vale Crespo está a tope Que barbaridad lo de Crespo Que manera de carrilear esto Vale Vamos con este Es que claro Que tiene fuerza Que tiene fuerza Snorlax Va a rotar Perfecto 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 Venomón fuera Zumbido No me DVD Es especial Es especial No me DVD No me DVD Falla el ataque Con un doble equipo Con un doble equipo Ha fallado un fuerza de 2 Es que es increíble Me va a hacer la predict de fuerza Y tirar a B-Sharp Terremoto Es una locura esto Es una locura Es que hace predicts absurdos Que le están saliendo Que te cagas Ya está Ya hemos perdido Hemos perdido chicos Es literalmente imposible Es literalmente imposible O sea es que no puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada No me mata de un golpe creo Creo que no me mata Le tiro el bostezo Y si me cambia a B-Sharp Es que claro Es que está haciendo predicts absurdos Está haciendo cambios absurdos Lo lógico era que cambiara a B-Sharp Porque yo le iba a hacer fuerza O sea si le hago fuerza a Ninja Se lo parto por la mitad Es que es absurdo No tiene sentido O sea no le puedo hacer predict Tengo que tirar al absurdo Ahora que hago ¿Terremoto? O sea lo lógico me dice Tirar bostezo Porque con ninjas Me puede matar a Ruizu Pero como está haciendo cambios Están absurdos Es que igual me saca Venomoth Es que no lo sé Yo tiro fuerza Ya toma por culo Tijera X Tengo que aguantarlo Ruizu Tengo que aguantarlo Tengo que aguantarlo Tengo que aguantarlo No lo aguanto No puedo hacer nada chicos No puedo hacer nada Tengo un Pokémon menos Claro encima tengo que meter A uno de los muertos Tengo que meter a uno de los muertos Es que con tres Pokémon Es imposible Cuatro o cinco combates seguidos Con los mismos Pokémon Es imposible tío Es imposible literalmente Es imposible Es imposible esto Es imposible Golpe cuerpo Ya está No puedo ganar Es imposible Sustiruto No puedo No puedo No puedo Golpe cuerpo Sigue dormido Golpe cuerpo Me quito una mierda No lo puedo matar a este Espora Vale Hemos acertado ahí Somnífero lo falla Menos mal Ha fallado un somnífero Un detalle Un detalle Pero es imposible este combate tío No tengo Pokémon Es que Ramonche no lo puedo usar Y Mosque está un PS Y Mosque es que aquí no puedo hacer nada Literalmente ¿Qué hago aquí? Es que no puedo hacer más Golpe cuerpo Vale Tijera X Lo aguanto bien Si me quito a uno de encima Venomoth está a nada tío Venomoth está a nada Y Ninjas no tiene mucha defensa Paralizado Paralizado Dos dormidos y un paralizado Se está acarreando el solo esto Que tiene Se ha subido el ataque Se ha subido el ataque con la Valla de Lich Por la carísima Por la carísima Por la carísima El problema es Bisharp A Bisharp no lo puedo matar Ni en 10 vidas Golpe cuerpo Va a sacar a Bisharp No tengo para matar a Bisharp Es imposible tío Es literalmente imposible Golpe cuerpo Le quito a nada No sé que entre un crítico No puedo Golpe cuerpo Vale Soy más rápido Ah bueno pero tiene 200 impulsos Claro Golpe cuerpo y lo mato Vale Ninjas fuera Venomoth está a nada El problema es Bisharp El problema es Bisharp El problema es Bisharp Voy a hacer una cosa Voy a meter a Mosque Para tirar un surf Vamos a ver Cómo se despierta Venomoth o Bisharp En este turno Bueno es que Bisharp está a punto de despertarse Ah que tiene más Que me saca un Gengar Es imposible Es imposible esto Es imposible literalmente Ya está A este no lo puedo matar Ya está Espora Se despierta Cabeza hierro Lo voy a dormir otra vez por lo menos No puedo No puedo Tengo que tirar de los muertos chicos Y encima retrocedo Es una cosa Una cosa de locos Es una cosa de locos Protección Guillotina Guillotina si acierta Mata ¿no? Es ataque de KO Es una locura tío Es una locura Guillotina no es ataque de KO No entiendo nada No entiendo nada Vale Dormido Pero no No puedo No puedo Literalmente no puedo Protección Encima no cambia tío Encima no cambia Es increíble Tiene el Pokémon dormido Y se queda ahí con un par Ahora voy a cambiar yo a Mosque Y él va a cambiar a Gengar Verás Y Gengar va a tener rayo ¿Qué hago? Otra vez he hecho lo del cambiador normal En vez de hacer rotación Me renta hacer psíquico Si cambia a Bixart El psíquico mata a Venom Y a Gengar Bueno a Gengar no lo sé Pero me entendéis ¿no? No rota No rota No rota No rota Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Psíquico No rota No es una locura Es una locura Es una locura Y ahora voy a hacer surf Y va a rotar Ah no No rota Mátalo por favor Mátalo Mátalo No lo va a matar ni de coña No No lo va a matar ni de coña Un PS Un PS Es increíble O sea Si hubiera tirado surf Desde un principio Ese Bixart estaba muerto tío Estaba muerto No puedo No puedo Chicos Con tres Pokémon No puedo hacer un combate triple Que encima no sé ni cuántos Pokémon tiene Es que ni me he fijado Le quedan Le quedan estos tres Entiendo ¿no? O le quedan dos más Es que no lo sé No lo sé A ver es imposible No puedo No puedo No puedo Me he equivocado Espérate que encima Espérate que encima Me cargo a Gengar No puedo chicos Con tres Pokémon es imposible O sea No está bien hecho esto Casi lo mato tú Casi lo mato Es que claro ¿Qué hago? Es que solo tengo un Pokémon Es que es Nada Vamos a acabarlo chicos Por la sombra Vamos a acabarlo Ya está Vamos a acabar este combate Porque no tiene sentido O sea No puedo tirar con tres Pokémon Con un combate rotatorio O sea Es literalmente imposible Contra un fantasma O sea ¿Qué le hago a un fantasma Con golpe de cuerpo? No puedo matarlo O sea Es imposible Este combate No tiene sentido Ni sentido ni gracia Por otra parte Realmente lo digo Ya están Están muertos Lanzallamas Están todos muertos O sea Era simplemente Si hubiera Si me hubieran dejado Un PC O poner un equipo Hubiera ganado este combate 100% seguro O sea 100% seguro Es que los mato a todos Los mato a todos O sea Ya estaba Pero tío No tiene sentido Lo que han hecho aquí Aquí está muy mal Muy mal hecho Tío O sea No lo entiendo No lo entiendo Este combate No lo entiendo O sea Este combate No Estos combates Escúchame bien Lo único que deseamos Es que el gran Getschis desea Es lo que el Grand Getschis desea Un nuevo mundo Eh ¿Alguien sabe Si puedo salir de aquí? Por favor Salgo de aquí Y volvemos a empezar Es decir Me quedo con Ruiz Sumosque Y Crespo Que eran los que ya estaban Metemos otros tres Y quitamos a Ramón Chulso y Mateo Que ya estaban muertos Porque este combate Rotatorio no tiene sentido Primero que no sabía Que tenía que combatir Contra este Y segundo Que no tiene sentido Ir con tres Pokémon Y que sea encima Un combate rotatorio Que encima tiene cuatro Pokémon No tenía tres Tenía cuatro O sea Aún casi me cargo A los tres Imagínate Si llego a tener a seis Pokémon Este combate fue muy fácil O sea Era muy fácil De hecho Pero con dos Pokémon O con un Pokémon Es que estaba con Crespo Tirando Ya cuando he visto el Gengar Ya sabía que era imposible O sea No tenía nada Para hacerle a Gengar Entonces Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Lo dejamos como pausa Este capítulo Como que no ha contado mucho Y si queréis que cuente Ha contado Y ya está Matamos también a Ruiz Me refiero ya a Mosque Y nos quedamos con Crespo Y volvemos a hacer un equipo nuevo Porque tendríamos que meter Cinco Pokémon más O sea Ahí mandáis vosotros Quiero que me digáis Qué pensáis Pero hostia Es que no tiene sentido O sea Está para mi gusto Mal hecho tío Igual hay algún PC Por aquí Y me he rayado Igual es culpa mía Pero decídmelo Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga Y si no yo mañana Pues cuando empecemos el vídeo Intentaré huir de aquí Salir de aquí Ir a un centro Pokémon Y volver Con un equipo reestructurado Y lo que me digáis Repito Nos quedamos Como estábamos Con Ruiz, Mosque y Crespo Antes de este combate rotatorio Que no debería haber muestro Ruiz Ni Mosque O Nos quedamos con Crespo Mueren todos Y vamos a por otros cinco Y ya está Hay Pokémon de sobra Se puede hacer Depende ya De vosotros chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana con más Vaya tela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!